Bueno, nuevamente buenas tardes. Nuestro proyecto es la remodelación del hogar Nuestra Señora del Tránsito, de la parte interna del hogar Nuestra Señora del Tránsito. Todos los bienes de la parroquia están a nombre del Arzobispado de Bahía Blanca. Nosotros pertenecemos a un grupo parroquial. No tenemos comisiones, simplemente formamos grupos, consejos. Los responsables y colaboradores, en este caso los que estamos a cargo de grupos que están funcionando, el Padre Juan Carlos, Lidia, Agustina, Betina, Mónica, Sandra, Janina, Fabricio y hay otros nombres, pero bueno, en este momento somos los que más estamos dando la cara. Ese es el lugar. La dirección es Victoria 414, al lado de Santa Inés, del hogar Santa Inés. Digamos, esa es la parte exterior, que quedaría como está. Obviamente la pintaríamos, pero bueno, la refacción es interna. Eso es la parte de atrás que da al patio. Ahí hay una foto del interior donde se pueden apreciar lo que está estropeado, digamos. Y otro detalle muy importante es que los desagües están dando al terreno vecino. O sea que es un tema que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué pensamos en esto? La parroquia en este momento no cuenta con un espacio físico adecuado para desarrollar las actividades comunitarias que anteriormente se concentraban en la Casa María Auxiliadora. Bueno, por suerte está funcionando una escuela secundaria en ese espacio. Por ejemplo, los grupos de jóvenes, grupo misionero, cáritas parroquial, catequesis, festejos y celebraciones especiales, encuentros con niños, padres, jóvenes y adultos mayores. Ahí hay algunas fotos de las actividades que se estaban desarrollando, que había un merendero, taller de cocina, diferentes celebraciones. Ese es el patio interno de la Casa María Auxiliadora. Otra foto de un taller de cocina, actividades parroquiales, actividades con niños, con adultos. Nuestros objetivos generales es crear una estructura que ofrezca contención a distintos grupos de la comunidad. Generar espacios de encuentro donde las personas puedan descubrir distintos motivos y caminos de pertenencia. Asumir compromisos, deberes y obligaciones tendientes a valorar la dignidad y la autoestima. Desarrollar aptitudes para la vida y valorar la promoción humana. Los específicos, cuidar el espacio manteniendo el aseo y el orden. Continuar las actividades conjuntamente con desarrollo social. Instalar una lavandería. Darle continuidad a las actividades parroquiales. Ahí nosotros integramos al proyecto del grupo misionero que quiere instalar un lavarrap. Por ahora no somos muy ambiciosos y pensamos que con un lavarropa industrial podemos hacer un espacio dentro del hogar de día y que pueda funcionar el lavadero. Hasta que en otra instancia se pueda construir, hay un proyecto también más ambicioso, terreno también tenemos. Así que bueno, por el momento aunamos los proyectos, pero sí con dos presupuestos, digamos, uno de 300 y el otro de 50 para la lavandería. Bueno, ¿cómo funcionaría este espacio? Con una persona referente que sea la encargada de todo lo que sea la organización. El consejo económico, que son dos personas que manejan todo lo que es el dinero. Pero los distintos grupos parroquiales y evaluaciones periódicas que hacemos cada tres, seis meses según las necesidades. Y bueno, planificar y replanificar y según lo que se va sobre la marcha acomodando. Bueno, ese sería el plano original. Yo soy media burra para todo este tema, así que no lo pude acercar para que lo puedan observar. Pero ese sería todas las despendencias que hay dentro del hogar de día. Con una entrada acá a la derecha, un salón y bueno, serían allá al fondo tres, serían como tres dormitorios, una cosa así. Hay dos baterías de baño y hay unos cuadraditos que todo eso ya lo van a ver ahora en el plano. Bueno, se tirarían todas esas paredes y ahora les voy a explicar cómo quedaría. Ese sería el plano original y aquí estaría la reforma. Bueno, allá atrás eso largo sería en otro paso, en otro momento agrandar el lugar. Pero ahí tenemos la entrada, acá quedaría un aula, allí la batería de baños con ducha, el lugar para el termotanque y un placar. Y a la izquierda sería todo lo que es la cocina con buenos lugares para guardar cosas. Y en ese espacio se instalaría también una cocina industrial y se instalaría el lavarropa semi-industrial por el momento. El presupuesto solicitado para la reforma del hogar de día, materiales y mano de obra serían 300 mil pesos. Y para la lavandería, materiales e insumos, 50 mil pesos. Bueno, ahí más o menos en resumen, después el presupuesto todo detallado lo tengo aparte, porque me pareció que no valía la pena, digamos, mostrarlo en las filminas. Lorena, lo que le quería decir es el nombre que ellos le eligieron para la lavandería y el logo que ella dibujó. Se va a llamar el Sol al Pueblo y este es nuestro logo. Gracias. Gracias. Gracias.